¿Por qué vamos a hablar de la firma de esta autógrafa? Es una iniciativa del congresista Muñante, queda expedita para que se promulgue por el Ejecutivo y lo que pretende esta autógrafa es reducir la cuantía del hurto simple al 10% de una UIT, es decir, 495 soles. ¿Cuánto va a ayudar esto a que la inseguridad, la delincuencia caiga? Se lo vamos a preguntar al doctor Rodríguez que está esta mañana con nosotros. Bienvenido, doctor. Gracias por estar hoy aquí. Buenos días a ustedes. Gracias por la invitación. 495 soles y esto llevaría de inmediato a una persona a tener una sentencia y a cumplir una sanción efectiva? A ver, hay que ser claros. Para comenzar el hurto simple tiene una pena que llega con las justas hasta los cuatro años de privación de libertad. En términos claros, esto no va a modificar de ninguna manera que estas personas vayan a ingresar a un establecimiento penitenciario. Usted lo acaba de leer, hurto simple. No afecta el hurto agravado que ya por su condición de agravante la Corte Suprema ha dicho que ahí el monto no debe ser tomado en consideración. No ingresa el robo, porque cuando hablamos de robo, que es básicamente todo aquello que los medios de comunicación comunican con armas de fuego, con arma blanca, arranchándole a golpes sus pertenencias, eso no es hurto simple. Esto es robo agravado. Mucho tiene penas elevadísimas. ¿A qué se le llama un hurto simple? A ver, hurto simple es prácticamente, diríamos, un animal extinto en derecho penal. Hurto simple es cuando en una combi, por ejemplo, alguien de manera subrepticia, sin existir ninguna violencia, se lleva un celular. Abrió mi cartera, mi mochila y sacó. Yo no me di cuenta. Lo que veíamos con este hombre en la farmacia, que llegó con su bolsa, se llevó el champú y se fue. Nada más. Eso sería hurto simple. Un hurto simple sería evidentemente un comportamiento que no genera violencia alguna. Pero ojo, cuando se comete el hurto dentro de un vehículo de transporte público o privado, ya no es simple, es agravado. Cuando se comete en casa habitada, que significa no solo una vivienda, sino un local comercial, ya no es simple, sino es agravado. Si yo estoy manejando, por ejemplo, y un sujeto me rompe la ventana y se mete para secar algo... Eso es hurto agravado. Hurto agravado. O sea, ya no hay hurto simple. O sea, esa norma que se está tratando de promulgar literalmente no tiene ningún impacto en la seguridad ciudadana. Cero impacto en los casos que ustedes presentan. No va a haber ejemplo alguno que ustedes no me pongan que sea hurto simple. Todos sean hurtos agravados. Y esa norma no los afecta. Ahora, ¿qué no dice esta norma tampoco? Porque el común denominador de los casos que nosotros presentamos es que se detiene a la persona en flagrancia, va a la comisaría, 48 horas después está en la calle. Lo vuelven a detener y reincidencia y demás. ¿Qué dice de eso esta norma? ¿Algo o cero tampoco? Pero no tiene implicancias, porque esta norma lo que busca es que los hurtos simples se conviertan cuando son reiterativos en supuestos respecto a los cuales se tome en consideración residencia y habitualidad. Y evidentemente no tiene, vuelvo a repetir, impacto alguno. Porque los casos que ustedes presentan, casi la totalidad son robos. Y robos agravados además, que tienen penas que superan los 20 años. El problema no reside en cuanto a que tengamos normas suficientes para el castigo. El problema simplemente está en que no tenemos una eficiencia, ni para la persecución, el procesamiento y evidentemente en su momento que se haga efectiva la sanción. Eso es el problema. El problema es que el sistema de justicia está definitivamente desbordado y por lo tanto la población lo que siente es que no funciona. Pero no se trata de que tengamos la necesidad de convertir determinados comportamientos en comportamientos más lesivos, cuando en la práctica esos no afectan en nada la estadística de inseguridad ciudadana. Claro, pero digamos, tenemos una Cámara de Seguridad que ha registrado al mismo sujeto entrando a una bodega, robándose objetos una y otra y otra vez. ¿Esa conducta reiterativa no puede ser castigada de una manera más severa ni siquiera con esta norma? Es que ya lo está. No necesito esa norma. Ya tengo en el Código Penal normas para castigar ello. Y con la severidad suficiente. Vuelvo a repetir, una persona que comete hurto agravado tuve una pena que llega hasta los 8 años en unos casos y hasta los 12 en las modalidades más graves. Un robo agravado llega hasta, en la modalidad siempre, hasta los 12 años y en la más agravada cadena perpetua. O sea, ya no podemos colocar penas más elevadas. Entonces, ¿dónde está la falla? Porque como señalaba Claudia, lo detienen, lo llevan a la comisaría y algo pasa ahí que de repente o no se llama al fiscal o cuando se llama al fiscal, este evalúa la situación y dice uy, no, acá no pasa nada y lo vuelven a soltar. A ver, el problema está en que no tenemos la cantidad suficiente de personas operadores del sistema de justicia. Hay que ser bien claros. El Código Procesal Penal es un código adecuado, sin ninguna duda. Mejor que el anterior, totalmente de acuerdo. Pero es un código que necesita, en primer lugar, capacitación. Y en segundo lugar, y la regla era muy fácil, era cuadriplicar la cantidad de fiscales porque el control de la investigación en el Código Procesal Penal la asume el Ministerio Público. Tiene que estar allí presente. Y adicionalmente a ello, son diligencias que tienen que realizarse de manera muy rápida. Y se necesitaba por lo menos, por lo menos, duplicar la cantidad de jueces. Si el Estado no afronta de manera absolutamente clara y comprometida con la labor de justicia de generar esos espacios para que tengan mucho mayor presupuesto, tengamos la norma que tengamos, los resultados serán fallidos. Si ustedes comparan nuestra norma con las normas de otros países, no hay mayor diferencia. Yo siempre les digo a mis alumnos, nuestro Código Penal se parece al Código Penal suizo, pero no somos Suiza. Es decir, porque yo tenga normas que yo extraiga desde los lugares en donde la delincuencia es lo mejor del mundo, en términos de reducción, en términos de que ya no hay casi delincuencia, no significa que yo voy a cambiar la realidad. Si no tengo cómo ejecutarlo. Ahora, con este déficit de jueces y fiscales que usted señala, ¿cómo es que esta norma, en todo caso, aumentaría la carga procesal? Totalmente. Y aumentaría la carga procesal de comportamientos absolutamente débiles en términos de lesividad y en términos de gravedad. Porque yo estaría generando que estos casos, que normalmente son faltas, las traslade al sistema de justicia penal común y, por lo tanto, los jueces que deberían estar abocados en crímenes más violentos y más graves, tendrían que distraer su atención respecto de criminalidad que es de poca monta. Y que, como vuelvo a repetir, no solo es de poca monta, sino que es muy poco probable que se cometa el día de hoy con la cantidad de agravantes que se le han colocado los delitos. Y lo que ustedes comentaban en OFF, hay que ser bien claros, el derecho penal no previene. O sea, yo quiero prevenir de verdad que hayan menos delitos, el Estado tiene que asumir un compromiso en primer lugar por educación, por salud pública, por recreo público. Esto es de largo plazo. Eso es prevenir. Y yo quiero disuadir. Mayor cantidad de policía en la calle, cámaras de seguridad. O sea, las fórmulas ya existen. Ya existen. No vamos a inventar nada nuevo. Bien, doctora, agradecerle. Y solo para cerrar el tema, ayer el comercio ponió un informe importante de los gastos que se están haciendo en el Congreso de la República. Y el titular es claro, no se condicen con la calidad de su trabajo. Y vaya que sí, ¿no? Porque si uno va a gastar en personal y asesores, hay que tener a los mejores. Hay que ir con normas que sí impacten en la vida de todos los peruanos. No que finalmente vayan a caer en saco roto, como hoy ha explicado el doctor Rodríguez. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, gracias. Muy amables.